Soy Edira Yaben, reportera de la Jornada de Oriente aquí en Puebla, y la tarde de este martes, 9 de mayo de 2023, le informamos que seguidores de la secta La Luz del Mundo y simpatizantes del líder religioso Nason Joaquín García, preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil, lograron que el Instituto Nacional Electoral les otorgue registro como agrupación política bajo el nombre de Humanismo Mexicano, que tiene como prioridad trabajar y reforzar su influencia en estados como Jalisco, Guanajuato, y por supuesto Puebla. La estructura del nuevo partido, que se asume como un instrumento para fortalecer la organización de la cuarta transformación en el país, está compuesta por feligreses de esta secta religiosa y pastores que ahora son diputados federales y alcaldes, como es el caso del presidente municipal de Amozoc, Mario de la Rosa González, quien por cierto, en las pasadas elecciones, Mario de la Rosa fue señalado de haber recurrido a una estrategia de mover a miles de fieles de la luz del mundo de un estado a otro, lo cual le permitió la reelección en el cargo por un total de seis años al frente del ayuntamiento de Amozoc, a pesar de su cuestionado desempeño. Esta secta tiene como líder supremo a Nason Joaquín García, considerado por los fieles de esta iglesia como el último apóstol de Jesucristo, quien fue denunciado por interferir en elecciones, incurrir en lavado de dinero, y en transacciones irregulares en paraísos fiscales, solo por mencionar algunos casos. Ahora, el nuevo dirigente de esta agrupación política nacional es el diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona, quien informó a medios nacionales que los estatutos retomarán la definición de modelo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este nuevo partido, o bueno, esa nueva organización política que tiene como miras a formar un partido político y que podría lograrlo por los miles de seguidores que tiene en este país, tiene como máximo órgano de decisión al Consejo Nacional, el cual estaría conformado por doscientos setenta y cinco consejeros, de los cuales ciento cincuenta y dos serían electos en Puebla, en Jalisco, en Guanajuato y Veracruz. Bueno, hay que destacar que la entidad poblana se encuentra decenas de estos templos de la luz del mundo, sin embargo, destaca por su suntuosidad el ecosantuario de Amozó, que fue inaugurado en dos mil dieciséis sobre un predio constituido por catorce hectáreas, por lo que es considerado el más grande de América Latina. De manera extraoficial, se dijo en su momento que el propio Edil de Amozoc, Mario de la Rosa González, era quien había dado los terrenos en donación y que incluso había dado todas las facilidades para llevarlo a cabo.